hola chavisa hoy vamos a ver otro tema de ingeniería vamos a ver el dpu o defectos por unidad que es este dpu pues es un índice o un indicador sale es una métrica que determina el nivel de no calidad de nuestro proceso y ese no toma en cuenta las oportunidades por error que es una oportunidad por error bueno una oportunidad por error es la característica que nosotros le midamos al producto que estemos realizando por ejemplo a cual al producto nosotros podemos revisar a lo mejor una longitud esa es una oportunidad diámetro es otra oportunidad dureza es otra oportunidad peso es otra oportunidad cualquier característica que le midamos va a ser una oportunidad de tener un error eso es a lo que se refiere con oportunidades por error y bueno vamos a ver un ejemplo el ejemplo dice una empresa que fabrica smartphones quiere evaluar el desempeño de su proceso se pretende evaluar concretamente el proceso de ensamble el producto tiene 18 puntos de ensamble por lo tanto se inspecciona cada uno de ellos el último mes se inspeccionaron 3.000 piezas de los cuales se encontraron 140 ensambles insatisfactorios vamos a calcular el dpu y vámonos al excel ya saben y bueno ya estamos acá en el excel aquí está nuestro ejemplo y aquí está nuestra fórmula es muy sencillo calcular el dpu sale entonces el deporte nada más va a ser los defectos entre las piezas que se inspeccionaron esto lo vamos a nosotros a poner esto debe ser el número sale pero nosotros lo vamos a poner en porcentaje sale porque porque es más fácil y sencillo de interpretar a qué me refiero con esto quiere decir que nosotros tenemos una probabilidad de encontrar 4.67 por ciento de defectos en los productos que nosotros inspeccionemos o que mandemos a nuestro cliente generalmente ya lo medimos o lo relacionamos cuando lo mandamos al cliente digamos que nosotros vamos a mandar un lote de 10.000 piezas a nuestro cliente nosotros tendremos una probabilidad de encontrar 467 defectos en estas 10.000 piezas en cuantas piezas no lo sé más adelante veremos cómo calculamos eso pero aún así son defectos y son defectos que se contabilizan si nosotros tomamos en cuenta el porcentaje de aceptación que tiene nuestro cliente de acuerdo a lo que nos diga la especificación estaríamos dentro o fuera de especificación y la especificación generalmente son del 3% en las empresas o en procesos muy riguros en los procesos muy rigurosos son menos pero generalmente se evalúa del 3% entonces estamos fuera de especificación para eso nos sirve el deporte para saber la probabilidad de efectos que puede encontrar porque un defecto ya es un red es algo que ya está mal y se contempla como algo insatisfactorio sale entonces ya el 4.67 si nuestro nuestro métrica nos dice que es del 3% entonces ya estaríamos fuera de especificación entrega nuestro cliente sale chavos y bueno espero que les sirva y nos estamos viendo